Colombiana de Investigación e Innovación Formativa. Mi nombre es Natalia Valentina Alonso Ruano. Mi nombre es Alejandra Estelín Gaitán. Y vamos a presentar el análisis de estrategias para mitigación de emisión de acuerdo con el factor de emisión para el relleno sanitario de Toco, Santiago de Cali, Colombia, como postulado para el trabajo de aula. Somos de la Universidad Sergio Arboleda, de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, del Programa de Ingeniería Ambiental para la asignatura de Cambio Climático dictada por el docente Didier Camilo Sierra. Introducción al proyecto. Debemos considerar que el tratamiento de eliminación de desechos sólidos, tanto a nivel municipal como industrial, produce cantidades significativas de metano. Adicionalmente, pues también está generando dióxido de carbono biogénico, algunos otros compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano, otras en menor cantidad como óxido nitroso o también monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Entonces vemos como las principales emisiones derivadas de la disposición de residuos sólidos son la generación de gas y de lexiviados. Entonces podemos observar en esta imagen cómo la disposición de los residuos genera una liberación de gases, pero también tenemos otro tipo de emisión que son los lexiviados que podrían filtrarse o por escorrentía llegar al medio ambiente circundante y esa liberación puede representar serias preocupaciones ambientales. Entonces poblacional y económico actual en los centros urbanos, pues digamos que esa capacidad de deposición de los residuos se consumirá mucho más rápido y las vías útiles de los sitios de disposición final pues se acortarán aún más. Entonces, debido a esto se generan problemas tanto para la sociedad, porque no hay dónde disponer de estas basuras, de estos residuos, como el medio ambiente, siendo entonces necesario disminuir las emisiones e intentar mitigar estas emisiones y los residuos, hacer una mejor disposición de ellos para mejorar la eficacia de vida de la población. Entonces dentro de las gestiones o de las medidas comunes que se han tomado a nivel nacional en algunos países es la recuperación del gas del vertedero como una medida de reducción, de mitigación de esas emisiones de metanógeno. Lo que hicimos de acuerdo al Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero de Colombia 2016 fue tomar un grupo, el grupo residuos, el sector saneamiento y la línea de estudio, eliminación de desechos sólidos. Digamos que este sector saneamiento tiene tres componentes, tres literales, como la eliminación de desechos sólidos, la incineración abierta de desechos sólidos y el tratamiento y eliminación de aguas residuales. Principalmente nos centramos en esta que es la disposición de residuos sólidos y debemos de recordar que todo tipo de disposición de residuos sólidos tiene implicada una generación de metano. Entonces, este sector lo que hace es calcular o estimar esas emisiones de metano, de dióxido de carbono y óxidos nitrosos generados en esta disposición y en estos literales que mencioné. También es importante resaltar que los factores de emisión son propios para Colombia de acuerdo con las directrices del IPCC 2006. La presentación de los objetivos con el objetivo de asegurar un buen manejo de la operación de aseo, disposición final y eliminación de los residuos y que también cumpla con toda la normatividad ambiental nacional vigente. Se medirán los factores de emisión de gases de efecto invernadero a través del método de descomposición de primer orden para reducir o mitigar los gases como es el metano y el dióxido de carbono pues en el relleno sanitario Colombo-El Guaval. Esto con el fin de realizar la reducción de estos gases y el impacto que tiene sobre la salud humana y el medio ambiente. Objetivos específicos tenemos el cuantificar los GIs emitidos por el relleno sanitario Colombo-El Guaval ubicado en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca en base tanto a las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y también en base a la orientación del IPCC para las buenas prácticas y la gestión de incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero también conocido como GPG-2000. Adicionalmente vamos a realizar una identificación de las posibles medidas de reducción de las emisiones y también estrategias de esa para producir una eficiencia energética a partir de los datos estimados de la efectividad invernadera. Tuvimos a través de la Alcaldía de Santiago de Cali el informe de seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o PEGIRS que es vigente del año 2018 y también obtuvimos información reportada en el SUIP por el prestador y la suministrada en la última visita que se realizó el 3 y 4 de octubre en el 2 de diciembre de la Comisión Técnica de Gestión. Entonces, entre las generalidades del relleno sanitario de Yotoco tenemos inicialmente la localización de aspectos generales vemos aquí la localización del relleno este se ubica, como mencionamos, en el municipio de Yotoco el departamento del departamento del Valle del Cauca es operado por la presidencia de vallesas ESP y cuenta con una licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental la Corporación Autónoma Autónoma Regional del Valle del Cauca o CBC mediante la resolución que aquí se presenta que es la 0740 del 2007 Otros datos a mencionar es que la planta de tratamiento de liciviados pues inició sus operaciones en febrero del 2018 que el relleno sanitario se encuentra dividido en tres zonas A, B y C estas se encuentran distribuidas pues de suroeste a noroeste también de acuerdo con la visita se identificó que la disposición se hace en la zona 7 desde el 22 de enero del 2019 que la capacidad de almacenamiento está llena de 10.500.000 toneladas de residuos y atiende aproximadamente 3 millones de habitantes Otro dato también importante que queremos mencionar es que el Valle del Cauca está recibiendo en la copia 3.192 toneladas esto corresponde al 11% de generación de residuos en el país Entonces, confirmando la información tenemos como fuente la PEGIR entre el 2015 y el 2027 dado por la CBC que corresponde al parámetro de unidades y los resultados de... Otra generalidad y que entra más a lo que vamos a tratar es el manejo de gases de acuerdo con el informe de seguimiento que se realizó en el 2019 se observaron las chimeneas que cuentan con un sistema de quemado de gases entonces aquí se ven las chimeneas en zonas clausuradas Adicionalmente, también de acuerdo con las directrices del IPCC para los inventarios internacionales de gases de efecto invernadero tenemos valores por defecto para contenidos de materia seca carbono orgánico degradable total de carbono fósil fracción de carbono fósil el porcentaje de desechos o el tipo de residuos y los valores por defecto en el contenido de carbono orgánico degradable en porcentaje de desechos húmedos por defecto se toman estos valores para el cálculo entonces al momento de realizar la gráfica un total de 15,0.35 el porcentaje de carbono el IPCC pues para estimar las emisiones del metano lo que hizo fue se basó en la descomposición de de primer orden este método pues pues tiene una hipótesis unas pocas décadas durante pues las cuales se puede formar metano y el dióxido de carbono para esto el inventario nacional y el departamento de gases de efecto invernadero de Colombia tiene esta fórmula que es emisión de gases es igual al dato de la actividad pues el factor de emisión siguiendo con con el análisis las ecuaciones que nos permiten determinar las emisiones de metano provenientes de los SETS entonces aplicando estas ecuaciones pudimos determinar las emisiones de metano provenientes de los SETS relacionando el factor de corrección basada en el tipo de relleno este es uno para los frados el organico degradable puede 0.15 0.35 toneladas que pues relaciona el carbono sobre las toneladas de los desechos el se relacionó también o se multiplicó también por el la fracción de DOC que puede descomponerse este es de 0.6 que es un valor asumido ya que no no todo el carbono que está presente en el residuo se degrada luego tenemos la fracción de metano en el biogás generado en el relleno este es de 0.5 también siguiendo los lineamientos pues del IPCC entonces tenemos el potencial de generación del metano luego lo introdujimos para determinar el factor de emisión de metano que corresponde al potencial de generación del metano la frecuencia FREC FR que representa la fracción de metano recuperada en el relleno este es de 0.2 ya que no se reporta en el relleno la frecuencia es igual a 0 el factor de oxidación lo tomamos con 0.1 para rellenos que son bien manejados entonces el factor de emisión de metano es de 0.53 toneladas de metano por tonelada de residuo para determinar las emisiones de dióxido de carbón equivalente provenientes de los SETS lo que hicimos fue de acuerdo al Inventario Nacional y Departamental de G.I. por Colombia en el 2016 lo que hacemos es convertir una masa de cada G.I. en este caso el metano en dióxido de carbono equivalente utilizando el potencial de calentamiento global este potencial de calentamiento global digamos que tiene diferentes horizontes de tiempo en este caso se tomó el horizonte de tiempo de 100 años y nos dice que un kilogramo de metano equivale a 21 kilogramos de dióxido de carbono equivalente ese es el potencial de calentamiento y ese es el que aplicamos para poder estimar el factor de emisión de dióxido de carbono equivalente que es de 0.90 por toneladas de residuo este consiste en que se dispone de los residuos en el relleno sanitario hay una determinada un determinado revestimiento y una cubierta para contener el gas este gas del relleno sanitario se queda contenido en unos pozos de recolección del gas luego hay un equipo que extrae y limpia ese gas para luego ser transportado al transformador en donde funciona un motor de gas y permite pues la generación de energía eléctrica o se puede realizar esta captura de gas del relleno ya que uno del gas de relleno sanitario consiste en un 45 o un 55% del gas de metano el resto pues corresponde a dióxido de carbón equivalente y es idóneo como combustible para tanto la generación de calor y electricidad como para la generación de termoeléctrica o ya sea para combustible de transporte tanto operativos ambientales legales y las condiciones que deben tener los residuos ellos deben tener un alto contenido de residuos orgánicos reactivos en el cuerpo del relleno sanitario esto tratando de evitar el contenido de residuos minerales que tienen una digestión lenta y que reducen pues el rendimiento los aspectos operativos es que el relleno debe asegurarse de que no existan riesgos importantes debido a esa migración del gas del relleno hacia el exterior es decir se deben minimizar las liberaciones de ese gas entre los aspectos ambientales pues vemos como la recolección y combustión del metano está contribuyendo a la mitigación que es lo que estamos buscando de la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y otras insistencias por último entre los aspectos legales de acuerdo con la teoría pues en la mayoría de los casos no existen leyes o unas condiciones legales apropiadas específicas que determinen cómo debe ser esa recolección del gas del relleno sanitaria la gasificación o pirólisis es una desgasificación de residuos que está controlada por oxígeno durante la cual pues se forma un gas de pirólisis o un coque de sólidos el pirólisis calorífico se encuentra típicamente entre 5 y 15 metros de dos cúbicos considerado pues por los residuos urbanos esto está constituida por diferentes estrategias tecnológicas que son el proceso de de fuego largo más o menos entre 300 a 500 grados celsius que pues como les había dicho es una desgasificación de residuos en condición controlada con oxígeno la gasificación y pues la incineración que es el proceso final donde se lleva a cabo todo la incineración de los desechos casi de la gasificación o pues de la pirólisis entonces podemos ver que están los aspectos operativos que bueno en este pues es la operación es libre entonces pues aquí se recreen de técnicos que sean altamente especializados en aspectos ambientales pues tenemos unas ventajas que que pues son potenciales para incluir en este proceso de pirólisis entonces tenemos la recuperación del valor material de fracción orgánica como el metanol tenemos la mayor generación de eléctrica de usados motores o turbinas de gas tenemos los de menores volúmenes de gas de combustión después de la combustión y tenemos la producción del carboncillo o coque que se puede utilizar como una como un combustible para plantas eléctricas o cementeras tenemos aspectos legales según la legislación ambiental en la mayoría pues de estos de los países desarrollados esta aplicación de la pirólisis ni tampoco la de la gasificación es para ellos no es como tan tan llamativo aspectos económicos pues condiciones pues del mercado y de la necesidad de un consumidor entonces pues esto es más cercano a una planta de 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 tea tenemos una comparación con el relleno sanitario de Doña Juana entonces pues en el relleno sanitario de Doña Juana pues tienen tres opciones de aprovechamiento para la utilización de este biogás entonces como primera instancia está la producción de energía eléctrica como segunda está el uso directo de evaporación del exiliado y como tercera está la convulsión estas tres pues son un sistema de extracción de biogás pues compuesto por un pozo vertical que pues estos se interconectan y son llevados a quemador para asegurar la combustión del biogás también pues depende mucho la extracción de este biogás depende mucho de la mayoría de los flujos de biogás del tamaño del relleno sanitario y pues de la profundidad de los residuos como podemos ver en la imagen basura orgánica al nivel de tratamiento y pasa a la cámara de digestión donde pues se está almacenado el biogás ahí hay una salida para el biogás entonces ahí siguen los desechos y pues estos se van a convertir en biofertilizantes conclusiones la primera es para la recolección de gases de relleno sanitario esta recolección se considera una oportunidad para los rellenos sanitarios que ya están establecidos más no a esos nuevos proyectos que están buscando un aprovechamiento energético de estos residuos para el relleno sanitario con verguaval decimos que cumple con un alto contenido de residuos orgánicos reactivos en el cuerpo del relleno sanitario recordemos que este corresponde a 62.38% y también cumple con que tiene un bajo contenido de residuos minerales de digestión lenta como la madera esto puede corresponder al 1.2% que se reduzca ese rendimiento y pues tal vez resulta más factible desarrollar esa tecnología precisamente para generar energía eléctrica sin embargo debe evaluarse con mayor detalle con mayor especificidad las técnicas de la captura del gas metano es importante tener en cuenta esto en el relleno y la manera en que los residuos se colocan se compactan en el nivel de compactación y la altura de los estratos individuales aunque esto lo menciona el ANLA se recomienda para realizar todo este sistema de recolección de gases en el relleno sanitario evaluar la eficiencia del sistema realizando auditorías anuales que permitan ver cómo está funcionando todo y por último consideramos que la captura de gases del relleno sanitario puede mitigar algunos de los impactos del relleno sanitario la emisión de gases que los impactos de los contaminantes climáticos de los rellenos sanitarios del índice de eficiencia de la captura de gases durante el ciclo de la vida del relleno sanitario porque puede generar dificultades para mitigar los gases de efecto invernadero generados en el relleno a conclusión pues tenemos que esta pues esta estrategia de pirolisis ya que pues este pues el relleno tiene una capacidad alta de residuos que pues son de gran importancia tratarlos además pues porque este relleno cumple con todos los aspectos para poder realizar esta gasificación y pues también cabe resaltar que estos tratamientos pues son un poco costosos pero pues son de gran importancia ya que hacen la incineración de los residuos listo entonces este es todo el proyecto agradecemos la atención gracias Gracias.